Terecho YouTube, estamos en un nuevo video para el canal con mi primo Uriel Uriel Es que mi primo tiene uno de vida En el otro capítulo verán todo Así es que vayan, vayan ahora mismo a ver el primer capítulo de nuestra serie Llamado TurboFast Si, el nombre, porque ese nombre Porque se nos ocurrió a lo rápido Bueno, se me ocurrió a lo rápido, si Así es que, bueno Dejen abajo en los comentarios si un nombre para el canal Se está subiendo el video, si Tiene la prueba que se está subiendo Bueno, en el siguiente capítulo nos quedamos acá ¿Esto es tu hierro? Ajá, en el, en ese horno sí En el tuyo, el tuyo es el de abajo ¿Cuál? El tuyo es el del cofre El siguiente capítulo El siguiente capítulo, mi primo se queda uno de vida Vayan a verlo Está muy, pero muy chulo Me hago te pego a ti, Uriel Si me pierdo No tengo bloques en serio Ah, los capítulos se van a recorar A recorrer a 20 minutos 20 minutos Díganme si no es una locura 20 minutos ¿Qué tranza? Ah, ahí está, te veo este nombre Sí Uuuuh, a través de mi paso Que me cargo Vamos a explorar otras tierras Como la de Uriel Y si ya nos vemos Vamos a hacer algo de cantita ¿Qué? 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 ¿Cómo te hiciste subir? ¿Cómo te hiciste subir? Debería ¡Chuliel! Bueno, nos vemos No, yo ya me voy a subir Porque yo quiero construir mi casa Bueno, nuestra casa Bueno, nuestra casa De hecho, yo me voy a construir nuestra casa Pero antes de que esté Vamos a llevarnos un poquito de piedra No, un poquito No, no, porque Para construir algo que sea de piedra Una parte Bueno, mi habitación Yo no quiero ser de piedra Aunque la casa va a ser de madera Ella la me tome Ella la me tome Ya nos vamos Ya se me va a reventar Casi, casi Yo no te voy a reventar ¿Llevas la mesa detrás, tío? No, no, la llevo Llévatela Ah, me revuelvo Siguiente pisteo En serio, vayan a ver el siguiente video Porque está muy fuerte Y nos haríamos agradecidos Si dejaron un buen like Para continuar con esta serie ¿No tienes un pico de sobra? Tengo este, ten Ahí está Esto lo loco Gracias ¿Tienes otro, no? No Tengo uno de madera Pero ya está hecho polvo No me hago otro Oye, para que me hiciste Se quita la mesa detrás Si la voy a ocupar A ver si me hace espacio Disculpen por el ruido Es que nos quedamos sin internet Y ahorita no No digan que ¿Por qué estamos subiendo este video? Nada más no pregunten Para eso no existen los datos Ajá, para eso no existen los datos ¿Ya te llegó, no? ¿Cuál? ¿El pico? Lo doy, pues sí ¿Te hago otro? Sí, poca El ender ¿Te está matando? No Con una está cada quien basta, ¿no? ¿Cuál de qué? De pie ¡Ay, Uriel! Me está pegando Me va a matar Uriel, me mató Me mata, Uriel ¿Sabes dónde? ¿Cómo llegar o te ayudo? ¿Por derecho? ¿Qué está? ¿Te ayudo? Sí, me ayudo ¿Cómo recuperaste toda la vida? Ni yo sé Para acá mismo, no para el otro lado No para acá Ah, ya, ok Tú ya nomás bajas Sigue viendo para acá el ender Mata el ender Porfa No estoy Vale Baja en el agua, ¿eh? Sí, me ayudo Hago más para ahí Ah, Uriel Un problema Moriste otra vez No No morí Pero Agarro un bloque De tierra Tierra Tienes un pico atrás de allá No, ahorita está En la orilla es de piedra Agárrala No, estoy yo ¿De piedra? Ajá, acá en esta orilla No, sí, era para ti ¿Ahí? No ¿Qué está diciendo para ti, mire? Agárrala Me falta madera ¿Cuánto tienes? No tengo nada Tengo yo madera Ah, pues quién sabe Yo no he recogido nada Acá hay iron Eso yo ya lo había visto Pero no No lo agarré Ah, ya vi bloques Y papas tuyas Ok En este rincón La está tomadora acá Ok Ahí es la bruja Yo no es más fuerte Porque no nos escuchan Los suscriptores ¿Verdad? Ah, tú bien Puedes Yo voy por el Yairon ¿El Yairon? De paso Ya no voy a salir yo ¿Para qué? Pues a empezar a construir La casa Ah, yo digo Del mundo Sí, Uriel Uriel me hizo Un pico de hierro No, no es gordo Ya cagué Pensé que era de piedra ¿No? ¿Me sirve entonces? ¿Para picar? ¿Ya hagas una escalera? ¿No está? ¿Ya aquí no está escalera? Ay, güey Casi lo veo Llegamente Ay, güey Me está metiendo Me mata, me mata Uriel No, no, no No pasa 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 Ya se subió, Uriel El canal Ya se subió Que diga El El canal El video Ahí está Tus cosas, eh No ha agarrado nada Gracias Qué pinche, hombre, hermano Uriel, acá te dejo el pico de hierro Mira, quédatelo Pues esto ya te lo hiciste No, para hacer las escaleras Pues las escaleras son de piedra Acá hay más iron, por si quieres, mira Aquí hay dos En estas Sí Si no se alcanza para De la Eso Para subir Allá arriba Pues yo mientras voy a picar Voy a agarrar un poquito de piedra Para consarla de escalones Ya nada más Así como subo Voy por mi Brincho Y pongo mis bloques Hacia abajo Para no gastarme En mi madera Y yo cuando esté arriba Ya Pongo mi madera Y ya todo Shalala Shalala Necesitaré un stack más De piedra Ni siquiera sé cuánta piedra Yo por el momento Con eso te digo a todo Y llevo dos stacks Cuarenta y uno Con esto me va ¿Cuál? ¿De piedra? Ajá ¿Subimos por ahí arriba? Yo subo por esta que estaba haciendo Tú subo por otra Ok Yo subo por otra Creo que en su vida No, nada No, nada Ah, que viejo Yo vi más iron Yo ya estoy cerquita ¿Qué voy a hacer? Sí, yo también Ya estoy perseguida Yo te veo Estás debajo de mí Sí, estoy picando Me pareció iron Ahora Por donde pasaste tú Sí Me voy a full iron Casi, casi Escuché como un esqueleto Yo también Espérame Espérame Voy para arriba Espérame No te voy a ir sin mí No te voy a ir sin mí Ah, yo no sé Yo se la di a usted A usted ¿A usted? A usted ¿Ya se hizo de noche? Ya Yo estoy arriba ¿Me ves el nombre? Sí Acá estoy abajo, ¿verdad? Sí Te veo tu nombre Este es por acá Estás cerquita de mí ¿Ya? Sí Sí te veo tu nombre ¿Y dale? ¿Por qué lo picas así abajo? Ya se la llevan ¿A dónde? Se la huele ¿A dónde? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estás grabando un video ¿A qué te pasa, Ariel? Bien Ya te voy más cerca Ya me vas a ver Corre nuestra señal Se ha cumplido, Ariel Ya te vi Estás muy cerca En ese árbol estoy En ese árbol estoy Y trancha Yo subí primero Entonces ¿Qué hacemos, Ariel? La casa, ¿no? Yo no tengo muchos materiales Pues acá hay este ¿Cómo se dice? Madera Te doy la madera Y te construyes la casa Mientras que voy picando ¿Y si quieres? Voy talando Tú haces la casa Y yo voy talando la madera ¿Sí? ¿Sí? Dejen pongo mi horno Tú llevas la mesa de crafteo, ¿verdad? Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó, Ariel Tengo para hacer más Bueno, se me olvidó el horno Ah, ahí está Yo tengo el mío Y se me olvidó a mí todo Ya no, ya no, ya no Ya me mandó Igual a mí me dijo que si ya Yo voy volando Ay, a mí Tu grande ¿Y tú, Gabi? ¿Y tú? Dile que ya la están intentando Yo no 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 Eres más del chisme de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué? Un video De hecho ¿Cómo sano esta paragon websites? ¿Eh? Déjalo así ¿Qué? Dejalo así ¿Me sweaty un caldero y no soy para qué sirve? ¿Once esto puede pisarme un hostal? ¿Qué es más antiguo en Minecrot, jug Shot? ¡Gracias por decirme bien Justa! ¿Qué tan larga tienes la casa? No sé, es la que tú veas Que nos conviene Ay, perdón Espérate, te voy a tirar los bloques Ahí están Sí, gracias, perdón De la que tú construyeras la casa Ahí están los bloques, ¿eh? ¿Quieres más o así? Un poquito más ¿Otro está? Sí, para hacerla altita Para empezar a arrucar los pisos de gaso De dos, ¿no? Otro arriba, ¿no? En el de arriba ponemos la salita En el de abajo ponemos la sala Y yo sé cómo poner un sillón Solo voy a poner una calzón Para manejar El del salido Creo que no dice La lluvia, ¿no? Ahora te dupéndolos Aquí hay un poco de h Xiao Justamente me dio para el estar Les tengo un cofre Para que ahí metan las cosas ¿Y voy buscando ovejas o qué? Exactamente Ahí cae el cofre Estas viendo que ya hay cofre y tú Ay ahorita Caballitos, no, no son caballitos Es este alien Uriel Hay que traer las llamas Espérame, antes de hacer lo que vamos a hacer Voy por esta cañada de azúcar Que me pienso hacer un libro y encantarme Madre mía, Willy Que sería tu más potente, ¿no? Yo sé Vamos a hacer Hay que hay más cañadas, ¿no? Vamos a hacer mejor este No te vengas junto a mí para que me pueda teletransportar a ti No Estoy buscando Estoy buscando ovejas No, no te lo hiciste antes de la casa Todavía la tienes cerca 9 minutos de vídeo Sí, sí, la tengo cerca Ah bueno ¿Cuántos vamos a hacer? 22 Como quieras Sí, 22 Ya nada más me falta una de cañada No encuentro ninguna abeja, Briejo. Yo nomás me salto esto de caña de azúcar y ya me voy para la casa. Ahí había una oveja. ¿Dónde? Por allá es una gris. No sé si quedamos en la blanca, ¿no? ¿Por qué no vamos a encontrar puras grises o así? A ver, Briejo, ¿cómo es por allá? Hay un pollo. O mejor consígueme tierra de la blanca. ¿Tierra de la blanca? De la arena de playa para hacer los cristales. Ok, ¿cuánto? Poquita, ¿no? Bueno, sí, un poquito de mucho porque vamos a hacer cristales. Caldo. ¿Como cuánto? ¿Biel 8 o qué? ¿Medio está? ¿Medio está? Si consigo como 10 o 10. Por fin, hasta que me da hambre, güey. Igual a mí no mames. ¿Qué? 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 La hice muy ancha pero muy chiquita a la vez. Como que voy a recorrer la casa un poquito más para atrás, ¿no? Sí, me importa. ¿Y cuánto tiempo llevamos? Por aquí, por aquí. Sí, me importa. Sí, me importa. Y ya está. No sé por qué son, era un pinche lagazo de mierda. Cállate, es que no es cristiano. ¿Verdad, Uriel? Ni tú te la crees, pero pues bueno. Vamos a simular que según es cristiano. Muy cristiano. Te conseguí veinticuatro, Uriel. Ah, sí, con eso me basta. Veinticuatro. Sí, veinticinco. La arena y ya, ¿eh? ¿Cómo se pide? De Nubiel, ahí está la lana. Ya, pues bueno, creo que ya acabamos, ¿no? No, ahorita, espérate. El saludo. Huevos putos. Espérame. Eeeem... No. Video. Tercero, beso. ¿Y Uriel? Ya. Mira, a ver si acá. Ahí está. Ya, ahí. No, esperate. Pues bueno, gente de YouTube, terminamos este video. ¡Oreja! Sí. Si quieren que siga esta miniserie de... Sí. Esta miniserie, déjenme un buen like y hasta luego. ¡Le gamoe! ¡Le gamoe! ¡Le gamoe! ¡Le gamoe. ¡Le gamoe! ¡Bien os do預備! ¡Le gamoe! 8 al brokenoe.